¿Por cuál puerta dices que entraste tú? Se lo dijeron. ¿Qué le dijeron? Que era muy floja. ¿Que era muy floja? Sí. Entonces cuando le dicen a alguien que es flojo, ¿ahí entra el sueño? ¿Entras tú? Sí. ¿Y quién más entra? Pereza. ¿Pereza? ¿Quién más? Consiacidad. ¿Hm? ¿Cómo? ¿Ociosidad? Sí. ¿Se vuelven ociosos? Sí. ¿Ellos están en tu reino? No. ¿Están en otro reino? Sí. ¿En qué reino están ellos? No lo sé. ¿Lo puedes sustentar el teatro de Jehová Dios que dices la verdad? Sí. Bien. Aburrimiento también está ahí, ¿no? Sí. Bien. Así que tú entraste por palabras de maldición. Sí. Bien. Tú sabes bien que ya mi Señor Jesucristo se hizo maldición. Así que ninguna palabra de maldición prevalece contra ella. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Queda libre y sana esta hija de Dios. Fuera. Fuera de ahí todos. Fuera. Fuera de ahí. Queda libre y sana esta hija de Dios. De toda pereza, cansancio, sueño. O si o si dan fuera de ahí. En nombre de Jesús. Todos. Todos. Ella queda libre y sana. Libre y sana. Libre y sana. En nombre de mi Señor Jesús. Libre y sana. Libre y sana. Libre y sana.